Bien, hoy incorporamos 10 nuevos vehículos a la empresa pública Sadeco. Son 10 nuevos vehículos de diferentes tipologías que nos sirven para el trabajo diario la empresa y que suponen una inversión de 1,1 millones de euros. Es parte de la recapitalización y parte del músculo desde el punto de vista de la maquinaria que se le está dando a la empresa pública y bueno, hoy es un día importante porque además estos nuevos vehículos mejoran mucho el trabajo diario de los trabajadores y de las trabajadoras de Sadeco. Por lo tanto, quiero felicitar a todo el equipo directivo, a su gerente y a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que cada día esta empresa tenga mejor maquinaria, tenga mayor capacidad de gestión y sea cada día más eficaz y más eficiente para la ciudadanía cordobesa.